Tengo un sueño de una persona que constantemente ve que su cuerpo entra a un cocodrilo, así lo menciona, un cocodrilo, y le corta la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, para mí cortar la cabeza es cortar el pensamiento, porque es el registro de lo que nosotros pensamos como consciente. Hay que ver qué representa la cabeza para el sujeto. Para mí, desde la corriente Gestalt, por ejemplo, cada parte del sueño significas tú. Entonces, tú que tienes de cocodrilo, tú que tienes de fauces, de la boca o de los dientes, hay un símbolo muy agresivo. Entonces, cortar la cabeza es tratar de cortar tus pensamientos. Entonces, nosotros tratamos de dialogar. Por ejemplo, la corriente mía, que es la ecléctica, llevada de la mano con el paciente. Digamos que yo estoy constantemente preguntándolo, ¿qué tienes tú de dientes? ¿Qué tienes tú de cocodrilo? En este caso, no me limito a un simbolismo estructural o arquetípico. Y de esto ecléptico, vamos al concepto de la doctora Vanessa. ¿Qué sería entonces el cocodrilo? ¿Sí? Las fauces y la cabeza ahí adentro. Se la corta nada más. Sí. Bueno, yo creo que es un sueño en términos de simbolismo universal. Ya para saber exactamente, necesitaremos conocer al soñante. Pero en términos de simbolismo universal es un sueño de castración. ¿Sí? O sea, es la cabeza, claro, es el pensamiento, pero también puede ser la cabeza del pene. Si fuera un soñante varón, entonces tiene este temor a la castración. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que solamente tiene una lectura sexual? No, tiene la lectura sexual, pero también puede tener la otra lectura. Castración puede ser la castración sexual, pero también puede ser sentirse castrado en algún área de nuestra vida. En alguna... En tener el temor a perder una función. En tener el temor a un fracaso, puede ser una castración. Entonces habría que ver para ese soñante la castración que representa. ¿Sí? Perder una parte del cuerpo, el temor al... Temor a la vagina dentada también se me hace. Temor a la vagina dentada es la castración de la mujer con respecto a ese hombre. A ver, a ver, a ver. ¿Hay vaginas dentadas? Bueno, el pensamiento de la vagina dentada es el miedo a la penetración y a que esa mujer tome el poder de ese miembro o de esa persona. El poder, me refiero al poder yoico, ¿no? No al poder con respecto a la penetración o a la erección de ese sujeto. La castración es no dejarte hacer cosas en tu vida. O sea, si tú deseas hacer algo, yo no te dejo. Eso es la castración. O sea, quiere decir que, integrándolo, podríamos decir que puede haber el temor... Si el cocodrilo, en un momento dado, aunque suena como un símbolo masculino, puede ser símbolo masculino o femenino. Es el temor a que la mujer, en un momento dado, lo detenga en alguno de los proyectos, lo inhiba sexualmente también. O sea, cualquier inhibición que pueda estar sintiendo de otra persona cercana, que esté representando una inhibición, no solo en lo sexual, sino a lo mejor en lo intelectual, en lo laboral, etc. De las preguntas que tenemos constantemente, que ustedes nos llaman al centro de atención, nos formulan dudas, preguntas a nuestros diferentes especialistas, y en este caso a nuestras psicólogas. Y hay uno que se repite unas ocho o diez llamadas muy semejantes. El asunto de soñar con gente que ya murió, gente que ya no está, con el hermano algunos, otros con el padre, otros con los abuelos, pero soñar con alguien que murió como si estuviese vivo. Estos sueños, tenemos que pensar que si bien tenemos relaciones con las personas y las personas mueren, a las personas más queridas de la vida las internalizamos, las hacemos parte de nuestra personalidad y los llevamos dentro. Y aun cuando no veamos a esa gente, la llevamos con nosotros, la escuchamos, platicamos con ellos, claro, mentalmente en un ejercicio de imaginación. Entonces cuando alguien muere, nosotros la relación con esa persona, claro, se ve fracturada porque la persona no está presente, pero seguimos relacionándonos con esa persona en nuestro mundo emocional. Entonces soñar con mi padre que ya no está, que regresa y habla conmigo, me permite cumplir el deseo de volverlo a ver, a lo mejor de decirle algo que se me quedó pendiente decirle, de pedirle perdón por algo que no le pedí perdón, por ejemplo, y también me permite despedirme. Entonces los sueños en ese sentido cumplen el deseo de reunirse con ese ser querido que ya no está y a la vez terminar las tareas que quedaron inconclusas por la muerte de esa persona. ¿Y para Alejandra Valdés? Sí, iba a comentar que son gestals abiertas, o sea que no han cerrado, quedaron signaturas pendientes. A ver, ¿son qué? Gestals son partes que no pudimos transformar con ese otro. Lo mismo que comentó Vanessa, digamos, tratar de cerrar esa asignatura, de ponerle moñito, ¿no? Y es una fantasía, un deseo real de cerrar bien, de despedirnos bien. Bueno, estamos en Salvo Integral y qué bueno que usted siempre ha participado en este programa. A través de nuestros teléfonos, que está en contacto, que nos pregunta, por supuesto, ahora van a venir muchas dudas en relación a la floriterapia tonal, a los productos que estábamos hablando, productos de herbolaria, fitocompuestos, que tienen un efecto específico en órgano o víscera, o sistema que puede estar alterado, como ya decimos en medicina tradicional, el canal, el canal energético o neurovascular. Y esto, pues, está muy cerca de que usted tome el teléfono y haga contacto directamente con Grupo Tonal y, pues, reciba información cómo le pueden llegar todos estos productos hasta allá, hasta su domicilio. Vamos a ir al corte y, por supuesto, tenemos muchas dudas más en relación a la interpretación de los sueños. Pero, ¿se acuerdan que la doctora Valdés dijo que iba a dar unas formulitas para reconciliar el sueño? Regresamos con esto. ¡Gracias!